Lastimosamente no sacamos el resultado que todos hubiéramos deseado, pero creo que nos quedamos con la actitud del equipo, con lo que se hizo durante todo el juego, creo que hubieron cosas muy buenas, cosas rescatables y poco a poco vamos a ir corrigiendo esos errores que nos han mermado de puntos en estas jornadas. Creo que todos los rivales cuando vienen acá vienen a hacer su partido, a todos se les debe tener en consideración, no hay rival fácil, entonces nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, pensar en hacer eso, si nosotros hacemos bien las cosas, yo creo que el equipo va a funcionar de buena manera y vamos a tener más posibilidades de ganar. Sí, gracias a Dios que se me dio la oportunidad, salimos del partido, todavía me falta un poco de ritmo de juego, esperamos ir poco a poco tomándolo, gracias a Dios ya tengo unos minutos, esperamos seguirle aportando al equipo. Gracias a Dios que estamos ya, dejamos atrás la lesión esta que nos vino aquejando, ahora a retomar lo físico, el ritmo de juego y esperamos hacerlo pronto.